Hola jugadores y jugadoras y bienvenidos un día más a mi canal DARTCHICOLO8 en este capítulo 41 de Pokémon New World si tío si Pokémon, bien, bueno ya que se va tío, vamos a darle caña bueno chicos, ayer hice conseguir lo de la energía una vez, en la otra no me acordé y bueno, consigo unas cuantas flores de esas, tengo 15, me falta la mitad así que no creo yo que lo consigamos para conseguir hoy, es el último día hoy supuestamente, del evento para conseguir a su IQ con 30 de estos y tengo 15, me falta la mitad, es que no voy a poder y no tengo suficiente diamante para pues gastar en energía y conseguir esos 15 tío a ver beneficios que me da soy, no me das diamante ok nada más correo que tenemos por aquí, 60 diamantes, bueno, tengo para comprar una de energía mínimo eso hemos tomado, a ver aquí nos cae mucho y lo de siempre, compramos esto, sí y compramos un caramelo raro y yo tengo ahora unos 250 de experiencia y esto que va subiendo, ya lo que ando menos para conseguir otra Master Valley 5 de estos vale, dicho esto pues vamos a continuar ¿qué es lo que estábamos haciendo? bueno, estaba buscando los sitios clave, ¿no? donde había cosas así ocultas en los mapas y bueno, hay uno si no recuerdo mal, aquí en este bosque tenemos que conseguir una piedra esta para romperlas o sea, desbloquear tres Pokémon que no hayamos visto para que me desbloqueen una medalla supuestamente y ya podemos romper esa piedra y después tenemos aquí otra zona que me pedía un ataque de Monkey que lo aprende a nivel 33 o sea que voy a llevar a Monkey a un nivelazo así que de momento eso vamos a pasar y bueno, vamos a ver por aquí que algo habrá también por aquí el problema es que aquí nos van a estar pegando cada dos por tres pero bueno, es lo que hay si ellos quieren moriré moriré venga, que sí, que sí a ver, voy a poner esta Pokémon si es que me dejan con las peleas aleatorias de los huevos dos pasos pelea, dos pasos pelea ya empezamos cosa que me da más coraje de las cuevas de los Pokémon la pujola de los juegos de Pokémon, tío que traten que atacar los tíos aleatoriamente es un puto coñazo ganas tengo de que saque este hombre el Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee vamos a hablar de Pikachu, aviso que me gusta el Pikachu que sí que mola Eevee pero Pikachu no es Pikachu y más ahora con la película de la película de Pikachu hay que usar a Pikachu y punto pero tiene esa cosa que ya que está a punto ya puso el trailer de lanzamiento un trailer 2 y ha dicho que falta muy poco así que a ver si lo saca yo una otra vez y a ese sí que vamos a dar caña además a ese si te metes en una cueva no pasa como en esta mierda que te salen las peleas aleatorias no ahí entras en una cueva y están los Pokémon por aquí en medio y tú decides con quién luchar y punto como debería ser pero no las peleas aleatorias están muy bien pero estaba muy bien hace 10 años ¿sabéis? cuando empezaban los juegos de RPG 10-15 años que las peleas eran aleatorias sí o sí pero era porque no se puede poner a la gente por aquí en medio los bichos porque consumían mucha memoria entonces las peleas eran aleatorias vale pero hoy día hoy día con los adelantos que hay tío no me pongan las peleas aleatorias macho que eso ya hoy día queda feo y queda subnormal por eso cuando salió el de Let's Go Eevee y Pikachu de Wet's Sweet y lo vi dije yo por fin tío por fin han puesto dos putos nada más vale pues no había nada en la montaña las malditas peleas que puedas ir al tío y luchar con él y punto ¿y qué hace con el Pokémon nuevo cuando salen el espada y el escudo? vuelven a las peleas aleatorias madre mía es que es para matarlos te lo juro es que es para matarlos ay dios las peleas aleatorias hoy día quedan feas tío con la tecnología que hay y me ponen una cosa de hace 20 años y queda un poco feo no por nada señores creadores de contenido de videojuegos a ver que estoy hablando de empresas de caché no estoy hablando de yo que sé si te haces un juego así tú que no tienes muchos recursos y tiras de yo que sé RPG Maker un juego para hacer juegos pues yo que sé comprendo que sean peleas aleatorias porque no tienes recursos y bueno eso es lo que te sale pero más que una empresa como como yo que sé como la creadora de esta de Pokémon ¿no? Geisha o como se llame esta tío es que no tío es que no es que os pasáis un huevo con esto ¿dónde está la...? por aquí ah no es ahí abajo pues tío nos lleva haciendo hora macho que lo han hecho todas las compañías de videojuegos o sea juegas a yo que sé Final Fantasy están los bichos por ahí en medio o juegas a yo que sé la saga que sea Sidia Sinfonía o que sea bueno Sinfonía no Sinfonía de aleatorio pero el Tales of Berseria por ejemplo que sale hace poco tío están los bichos por medio el Ni no Kuni los bichos por medio esto que es tío puedo entrar aquí pero no parece que me deje ¿no? no porque me habla este es lo que os digo macho me sacáis cosas hoy día macho de hace 20 años queda feo más con una gran compañía si lo hace una pequeñita lo puedo entender pues normal pero una compañía tan grande tío como Nintendo que me venga y me saque esta mierda pues me ponga peleas aleatorias en un juego ya es que queda feo tío era muy feo pues que lo hagan en una Nintendo DS o Nintendo 3DS pues también lo puedes entender pues bueno una Nintendo una portátil a lo mejor no tiene muchos recursos para poner los enemigos por medio de la pantalla ¿vale? se puede entender tío pero macho una Nintendo Switch tiene potencia de sobra para ponerte a los putos Pokémon en medio cosas las ha demostrado con el Let's Go Pikachu y el Koivy pero no ellos dicen ¿para qué vamos a ponerlo? no aleatorio también en el Pokémon nuevo que la gente lleva esperando los años nosotros vamos a ser super guays un Pokémon de consola que ya digo la gente lleva pero años y años esperándolo y ponemos las peleas aleatorias porque somos super guays con tus cojones ¿sabes? anda que es que de verdad me hacen unas cosas esta gente sin sentido ninguna macho sin sentido ninguno tío buscando cosas para romper y eso y conseguir cosas pero por aquí de momento no hay nada a ver a ver si no me voy a tener que yo a un momento y suele haber cositas para romper en todas las zonas pero parece que en esta ¿no? aquí ¿veis? aquí sí que hay para romper que me das 30 piezas de Taurus vale ¿vamos a hacer surf? no nivel 45 voy a hacer surf aquí pues estoy a dos niveles tío estoy a dos niveles sí me queda bastante vale si hacemos surf aquí ¿a dónde vamos tío? una buena pregunta no sé si vamos aquí por aquí a lo mejor vamos a una de estas zonas de aquí arriba no sé pero bueno me voy a encontrar el sitio que esto se puede romper no ¿dónde voy a cruzar esto? vale a piezas de Taurus que sea a lo mejor del mundo pero oye algo salgo vamos a la siguiente ruta a buscar más cosas a ver qué encontramos aquí en este sitio en esta ciudad algo habrá supongo que es romper no lo sé pero que es donde estaba el puente no que estaba el Mewtwo pero todavía no tengo nivel para hacer surf por el Mewtwo creo ahora me veremos por si acaso pero vale aquí está fuera metal metal clau garra metal ¿no? ¿tú no tenías metal clau? ¿tío? metal soul metal clau ¿lo tienes? cincuenta cincuenta noventa y cinco vamos a girar el crunch pero ¿le puedo enseñar luego el crunch otra vez? es la pregunta del millón si vale venga oh wow tengo el metal el crown a ver qué mierda me dan aquí a ver rock blast un ataque para eso me haces cambiar de ataque a solgaleo tío para esa mierda a ver por aquí no creo que haya nada más de esto porque por la derecha es por donde hemos ido puede ser donde estamos ahora mismo en esa ruta por aquí podríamos ir para bajar aquí abajo de todo rollo bajo la digla y todo este río pero bueno creo que ya vamos a dejar de buscar por las rutas cosas porque ya no creo que tenga nivel para romper cosas vamos a intentar ver si puedo hacer surf para coger aquí a a Mewtwo que está ahí al lado ¿veis? se lo veo complicado pero voy a intentar a ver si puedo romper es verdad a ver si podemos entrar por aquí esto de aquí ¿veis? que no sé si podré pero espero que sí porque no sé que será eso de ahí abajo podemos hacer surf o no oh podemos chicos oh podemos ir por Mewtwo vamos a ir por Mewtwo tengo el masterval tengo masterval esto que es tío oh fíjate nos han dado aquí en esto que dimos chandelier pues bueno me han dado un chandelier aquí tío sí by the way puedo hacer surf un poco desde así hola Mewtwo puedo hacer surf ¿verdad? vamos allá chicos ay dios vamos por Mewtwo lo vendría bien para quitar la calabra vamos por Mewtwo la 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 tengo masterval no me preocupo por nada en cuantito salga le tiro la masterval y a tomar por culo no pienso ponerme a pegarle hostias porque a lo mejor estoy a más nivel que él o estoy a menos no sé tampoco creo gastar todo y teniendo la masterval tío pues la tiro ya como me van a dar de vez en cuando cada equis tiempo me van a dar una pues no me tengo que preocupar mucho por gastarlas ¿sabéis? a que sí que sí que sí vamos oh dios mío Mewtwo tío Mewtwo ¿qué es esto? 5 ultraval ese rollo para que te las uses contra Mewtwo hola Mewtwo a ver hace que un terrible aire no sé qué va para que sí venga ay dios Mewtwo chicos nuestro primer legendario Mewtwo primer legendario que sale así de forma natural no me quiero mira Mewtwo como mola Mewtwo me cago en la leche legendario nivel 30 no le puedo pegar si no es que lo mato ahí te voy a leer a masterval masterval ¿eh? ¿lo ha ganado? dice pokeball can be used catch pokemon in the wheel ah que no vale no este no se puede coger el Mewtwo no se puede coger chicos solo dice que solo vale para los pokémon que salen de forma aleatoria en las peleas ¿no? pues entonces es una putala entonces ¿qué es lo que quiero pelear con Mewtwo? no me deja ya digo da igual la que use ¿veis? me dice eso pues me da por lo mato que ahora me dejo hasta luego Mewtwo pero no me da pieza de Mewtwo y así ¡oh! ¡dos mastervalds me acaba de dar! ¡oh! ¡dos mastervalds! ¿eh? 100.000 pelas dos mastervalds y una de estas tío una mega piedra de estas me gasto 40 caramelos y ya está tío no me das nada más bueno pues ahora mismo tengo cuatro mastervalds ¿eh? pero si no me salen los legendarios pues saber para qué coño quiero las mastervalds ¿por qué no salen? voy a seguir haciendo surf por aquí a ver si está la cueva esa pero no estoy seguro así que por aquí tiene que haber una cueva que da donde salía Mewtwo para atraparlo si recordáis por aquí a la izquierda ahí está la cueva ¿veis? la pregunta es ¿me dejarán entrar? nada tenemos que ser nivel 68 hasta es lo que os decía hay que pasarse a lo que es la historia principal vamos no me imaginaba ¿eh? no es nuevo esto vale pues ha molado la pelea con Mewtwo perdónme esperaba que lo pudiéramos coger tío qué desilusión aunque está guay que me ha dado el mastervald pero todavía como no me salen legendarios así de forma aleatoria no puedo coger ninguno pero bueno supongo que saldrán por el final ¿no? una zona a lo mejor en la cueva esta está uno de ellos yo que sé debemos de seguir pero claro no tengo poder suficiente ya sabéis así que vamos a buscar Caterpice vamos a buscar Caterpice sí están aquí no sé vamos a chitar un poquito más a Rainbow Bee a ver si así ¿dónde me sale aquí Caterpice? sí no sé venga vamos a estar en un cacharro de estos necesito 16 Caterpice me salen dos qué bien wow estupendo no se me ocurra otra cosa chicos es que tenemos que chitar si no chetamos no podemos hacer nada tío es lo jodido yo sé ¿se puede saber por qué no te vienes tirando super mal si eres un nivel 5 de mi verdad? tienes que haber venido la primera tío como mucho la segunda son cosas que no entenderé de esto los juegos oficiales se vienen sí o sí en este no porque me han salido los huevos al juego este asqueroso pero bueno vente a la primera anda colega en serio no hay que tirarle tres o cuatro porque más por cada vez que me salga me ha quedado con las ganas de coger más venga estupendo dos Caterpice wow soy super pro no puedo hacer más hasta luego vale voy a mirar una cosa antes de que se me olvide que no lo miro desde yo que sé cuánto esto de aquí perdón 48 de energía venga cogemos 4 dsp nada lo mismo en serio esto ya me gusta más dentro de dos niveles dentro de dos niveles en el 45 cuando subamos nos desbloquean esto para conseguir más cositas esto está bien son cosas que salen así super lentas pero están bien vamos a ver si podemos conseguir cositas o que se está subiendo aquí en este a más dos me quedé aquí ayer vamos a gastar la energía en conseguir libros de esto bueno piezas para hacer esto y flores esto dos tres tres flores cuatro cinco cinco flores vamos a gastarle a esto venga cinco flores ni una verdad para putear cinco seis ya tengo eso vale pues sube azul más dos charizard y ahora le tocaría a este señor puede hacerlo con creo que voy a subir a este a púrpura ¿por qué no? este está venga ni una flor ¿verdad? ocho wow voy a comprar un poco más ya no le he comprado mucho más pero bueno ocho flores dame flores tío nueve ya está tío en serio diez diez flores solo tío nada nada que bien me está sonando la arma a ver para suikun serían 30 flores de estas ¿no? ¿cuántas tengo? me quedan siete flores si gasto los diamantes que me quedan puede que lo consiga pero son siete flores tío vamos a gastarlas eh sí me voy a quedar sin diamantes pero son siete flores tío a ver si me lo dan fácilmente espero que sí estoy gastando ya no voy a tener más diamantes esto es malo pero bueno dame por favor flores tío hijo de puta del juego me gasto diez de esto y no me da ni una tío ni una en diez tiradas en serio en serio solo una me quedan seis flores todavía compro más energía seis flores me quedan tío me quedan sin diamantes porque voy a conseguir a suikun ¿sabes? en serio esto es una mierda colega me quedan seis flores no me dan ni una ahora en serio ni una tío es que sí es que me quedan sin diamantes tío son cien diamantazos eh yo estoy flipando ahora mismo no me dan ni una tío cojones una me han dado me quedan cinco todavía esto es imposible tío hay que sin diamantes no puede ser cinco flores si gasto cien más consigo pero ya está la pregunta es conseguiré las cinco flores y gasto esos cien diamantes venga ya no tengo diamantes más así que cinco flores por favor ni una ¿verdad? porque es así de guay este juego de mierda una me quedan cuatro wow no puedo hacer más ya no puedo comprar más energía y aparte que no puedo cuatro flores porque aquí señor juego no le daré de los huevos no le da la gana darme las flores tío caguen qué putada tío por cuatro colega es que esto acaba hoy hoy estamos a día 12 ¿no? efectivamente día 12 acaba hoy no quiero este bueno ojalá ojalá de alguna manera conseguir esto no es fácil vente tío un pavo o una flor ¿sabes? habría que gastar cuatro pavos para conseguir las flores que me faltan bueno esto dos pavos para cuatro en oferta va a ser que no compañero aquí no está el típico de gastar diamantes y te dan cosas ¿no? pues ya acabo de gastar un montón de diamantes no está tío qué injusticia vale bueno hemos conseguido yo que sé me quedan cuatro intentaré luego lo único que se me ocurre es luego el día pasado por la madrugada aquí en mi país el cambio de día así que tengo hoy todavía las dos son las seis veis de la madrugada seis de la mañana acabará de amanecer digamos en el servidor así que bueno a las nueve de la noche ahora española conseguiré energía que son las seis y a las tres de la madrugada también si con esas 120 de energía que me dan pues dan 60 cada una más lo que gane con el tiempo no se vaya recargando a ver si consigo las cuatro que me faltan si no estoy jolidísimo sería una putada muy grande tío y una injusticia pero no podemos hacer nada más el día positivo es que acabo de ganar un montón de caramelos pero 120 vamos a subir a este de nivel al 42 el 43 ya no separemos subir al 43 también chicos necesito que este esté al máximo nivel 43 vale vamos a subir a a estos 2 35 si podemos de hecho pero tenemos subida hasta el 35 así lo puedo evolucionar y se chetan estadísticas un poco venga sube el 35 porfa 35 y vamos a evolucionarlo a la cazan es que así se cheta un poco de estadísticas y por lo menos pues está un poquito más fuerte que sabéis ahora tenemos a que debra de verdad de verdad a la cazan muy bien tenemos a la cazan voy a subir a este pero como este si consigo a suicu lo voy a cambiar por suicu pues no voy a meterle a este más caramelos vamos a meterse a esta gente vamos a subirlos al 35 si ponemos por lo menos al 30 y algo 31 por aquí lo pedimos con este 31 32 por ahí 32 ala bueno al menos se chetan un poquito el equipo estamos subiendo el nivel estamos consiguiendo lo que queríamos a fin de cuentas chetan un poco no tanto como me gustaría pero bueno ahí vamos vale pica te quiero reciclar voy a coger un montón de cacertis pero bueno poco a poco chicos así que nada más lo voy a dejar por aquí vale y en el siguiente capítulo a ver si por un casual a ver si luego cuando consiga la energía y no se me olvida hoy espero que no entremos y bueno consiga las cuatro flores que me faltan y pueda conseguir a suicu un tío espero que sí si no es una putada por cierto tengo aquí 14 de estos cabritos vamos a verlos me han dado 5 diamantitos estamos tomando vale lo suyo tío yo quiero que me den mis dos flores cuatro flores que me faltan cuatro tío cuatro flores más y tengo seis de estos 4 más y podríamos tener a suicu un chico en el equipo es que me vendría bien para quitar a wild turtle y el mío también me hubiera venido bien pero como no puedo pues al menos uno de los dos pero bueno vamos a dejar por aquí y en el siguiente capítulo pues a ver si de aquí a mañana he conseguido eso si no pues nada que vamos a hacerle así es la vida chicos así que no se despide este capítulo no puedo que sea de Pokémon New World como siempre os ha gustado por el like, comparta y suscribiros al siguiente capítulo pues continuamos de cañón hasta el próximo adiós chicos